Tal vez nosotros hayamos sido la última generación que ha tenido el privilegio de conocer a un montón de músicos míticos, de músicos leoneses de los que hemos aprendido directamente todo nuestro repertorio. Hemos también en estos años tenido la oportunidad de rescatar un montón de instrumentos populares, como el rabel, como la gaita de fole, que hasta hace unos 20 años prácticamente nadie en León conocía que estos instrumentos se tocaran aquí. Y bueno, directamente de estos grandes músicos hemos conseguido transmitir ese aire, esa vida, esa alegría que ellos nos transmitieron a su vez. Vamos a continuar con otro tema. En este caso va a ser el titulado Coplas de la Soba Arriba. Unas coplas que empiezan como triste pero terminan como muy alegre. Espero que os guste. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!